Ok, este punto va a ser especial porque puede que sea un poco contrastante al principio y vamos a empezar a hablar de realmente cómo producir esa sensación de quiero un poquito más. Normalmente, sobre todo si tienes mucho que compartir y tienes un cerebro racional, imparable, hiperactivo que todo el tiempo está dando vueltas y tienes ideas y cosas que crees o sabes por experiencia que la gente realmente podría tomar y transformar su vida, lo más seguro es que ya te hayas estampado contra la pared al darte cuenta que no llama la atención de nadie, que tener las respuestas, que saber las cosas, que ser... Ahora sí que la analogía sería como que tienes el pastel y la comida sana, eres la comida sana. Y la comida sana que no eligen. Entonces, aquí lo que te voy a decir es que tienes que entender que ya que estás en una posición de amor propio, ya que hablábamos de esto que es tu marco, que al final es tu percepción de lo que crees que es real y cuando tu marco ya juega a tu favor, ya lo eliges y diriges tú y no es una reacción a tu entorno y no eres lo que te dijeron que eres o tienes que ser o tienes que aparentar ser, sino que estás siendo lo que quieres ser. Lo que toca es darte cuenta que sí es importante que compartas lo que realmente importa, pero que no puedes llegar y simplemente con cualquier persona que empiece a ver ya un poco de interacción, un poco de confort, agarrar y pum, soltar todo, porque no es lo que quieren. La gente quiere el pastel, no quiere la comida sana. Entonces, lo que tienes que aprender es, ya que te das amor propio, ya que lo más importante de todo, todo, todo aquí es sabes divertirte, sabes hacerte divertirte y puedes compartir eso, tienes que empezar a dar el pastel. Entonces, ¿qué haces? Das una rebanada de pastel. Puede ser súper básico, súper suave, súper completamente cuadrado y no salirte de lo más básico. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes hermanos? ¿A qué te dedicas? Y ya que empiezas a dar un poquito de pastel y ver qué hay, entonces ya sueltas, oye, por cierto, ¿sabías que hablando de todo este tema, pum, y con toda esa emoción y sueltas la comida sana, ¿no? Y diriges hasta este espacio sano. Bueno, quizás esto puede ser un poco complicado de poner en metáfora, pero es importante que aprendas a ser bueno siendo básico, a desde lo más, más, más básico, lo más generalizado, las pláticas que más agarras y puedes hablar de casi con quien sea, ponte a hablar, menciona Game of Thrones y ya vas a tener, si le diste al clavo tema de conversación para tres horas, quien no es Game of Thrones es Harry Potter, quien no es Harry Potter te dirá que es, no sé, Kill More Girls, no importa que tú ni lo conozcas y te emocionas porque el otro te cuente, le vas a emocionar para que saque eso, ¿no? Y ya de ahí empiezas a agarrar y profundizar, y ya de ahí empiezas a empatizar y a crear a través del juego una conexión más profunda. Y aquí, otra de las cosas sumamente importantes son que recuerdes que todo esto lo estás haciendo por ti, no lo estás haciendo para sacarle nada al otro ni conseguir nada del otro, no lo estás haciendo para que el otro reaccione, estás haciendo las cosas para hacerte sentir bien a ti y estás compartiendo ese sentir bien. Y si divirtiéndote, quitando tus límites y filtros, si por un lado enfocas tu atención en un crecimiento profesional sólido, pero también personal y también en aspecto de habilidades de comunicación, emociones, poder crear conversación y entablar un diálogo con una o más personas y hacer que continúe, lo que va a pasar es que otra vez esta bolita de nieve va a crecer en todas direcciones y cuando menos te des cuenta no va a haber barrera que limite tu movimiento.